Pues mi lambdita está bien así, bien tapadito, bien cobertito como debe de ser. Un frío horrible. Un frío espantoso, pero bueno ya, con toda la actitud de la Navidad. Que va, el frío nos cuida la piel, nos la estira un poquito. No, yo sí soy de frío, pero bien abrigado, pero ahorita no me vine de... Ahora sí que con las medidas necesarias para el frío de ahorita. O eres hidrocálido, o eres caliente. Soy caluroso. No pongamos esas palabras. Oye, si vienen ya unas escenas muy importantes para todo el mundo, que es la cena de Navidad, ¿qué acostumbras a hacer? Familia, ¿no? Siempre como abuelos, tíos y eso. Entonces esta Navidad que es diferente, pedimos una pequeña cuarentena antes de la cena. Entonces los que quieran ir a casa de mi mamá van a tener que estar 10 días cuidándose. Porque también viene mi abuela, vienen mis abuelos. O sea, hay gente mayor que necesitamos que esté bien. Ese es un proceso que decidió la familia hacer. Exactamente, exactamente. Siempre en pro de la tranquilidad. Y le aguántame tantito. Oye, ¿y de la comida eres de los que prepara, de los que se mete a la cocina o de los que nada más le empaca, como decimos? Le empaco, pero la verdad es que siempre con conciencia. Pero también son fiestas navideñas, uno tiene que estar tranquilo y feliz y comer rico. Ya después nos pondremos a dieta. ¿Pero ayudas un poquito en la cocina? ¿Te gusta hacer algo? Yo hago la ensalada de manzana y no sabes cómo me queda. ¿Cómo la preparas? ¿Qué le pones? Quesito manchego, quesito gouda, crema, azúcar, mayonesa, manzana, verde. ¿Y qué más nuecesita? A veces piñones. ¿La crema tiene que ser a lo mejor natural, deslactosada? Bueno, yo uso deslactosada, pero crema normal, crema, crema, crema de súper, ¿sabes? De esta, de la laguna. ¿Y son de los que aplican los intercambios de regalo en esta ocasión? Siempre, siempre se hace intercambio, se hace como rebate. Es como un juego, a lo mejor no hay intercambio caro, pero sí hay de irnos poquito a poquito y comprar una cosa simbólica y el chiste es la dinámica de jugar y arrebatarte los regalos y sacar el dado. Entonces está padre eso. ¿Se tiene, por ejemplo, no sé, en casa, por ejemplo, hacemos el intercambio de la ropa interior, en tu caso? Ah, fíjate, no, en este caso no, en este caso no, solamente son regalos chistosos. Oye, ¿cómo te gusta empezar el año? ¿Con el calzoncito amarillo o el rojo? Siempre con el amarillo, siempre con el rojo, siempre con el blanco. La verdad es que creo que lo que uno visualiza para el año siempre, no tienes que traer calzón, pero siempre empezar con energías positivas y sí agradeciendo, visualizando y pidiendo mucho. Tenía miedo que me dijeras sin. Sí, también podría ser, sin calzones, ¿por qué no? Oye, ¿y el final de año se hace algún ritual? ¿Ya sabes de salir con la maleta? Salgo con maleta, barro la casa, aviento lentejas, me pongo una moneda en el pie izquierdo, o sea, sí tengo mis rituales porque me gusta, porque me paso bien, porque me da mucha risa, y pues tengo fe, ¿no?, de que alguno de eso sirva y hasta ahorita, benditos a Dios, todo ha estado muy bien. ¿Y ya para terminar el balance de este 2020 que está por terminar? Un 2020 complicado, un 2020 de aprendizaje, un 2020 de agradecimiento, de cuidarnos y de saber que nada es para siempre y tenemos que cuidarnos y hacer las cosas de la mejor forma porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Salud, dinero, pero sobre todo mucho amor. Así es, siempre. Eso, despertar el primero calientito. Así es, sobre todo eso, así cuchareado. Gracias, mi querido Lama. Gracias a todos.